Muy buenas noches, un parcero venido de poder saludar a la sesión 11. Conozco a la Argentina porque en los años 40, cuando me fui a la Sociedad de la Universidad de Asunción, tuvimos muchísimos compañeros en la facultad, ciencias contables y organizaciones de empresas, en la que me produjo un peso, que era un dólar dedicado. Y hoy cuando vine en la frontera, me cambiaron el peso y listo, en la medida, un mil pesos. Entonces, esto es algo para empezar. Bueno, me acompaño y mi esposa, Graciela Blasta. Somos inmigrantes boloteos en Maradona. Tengo una simple presentación. Ahí se ve lo que es en este lugar. El lugar de donde nosotros vivimos se llamó acá. Es en el corazón mismo del chaco paraguayo. Somos vecinos de Formosa. Paraguay tiene 17 departamentos. Nosotros vivimos en un departamento de Bogotá. Es nuestra casa en nuestra zona. La famosa de los oradores no puedes ver, pero lo van a ver más. Se ve otro día. Mi familia, Dios me dio a mi esposa y a nosotros me dio dos hijas, primeramente, y dos varones. Ese es en uno de los viajes que hicimos. Sobemos viajar mucho por el mundo, si hay tiempo y si hay tiempo. De profesión, soy ganadero. Yo nací en mi familia ganadero. Soy de la tercera generación, que somos ganaderos. Mi papá tiene casi 80 años. Dejó la ganadería este mes de marzo, este año, porque estaba con mi madre Parkinson y nos da más bien de salud. Tengo una pequeña consultora contable, donde tenemos 25 colaboradores en el mundo, donde asesoramos cerca de 600 empresas pequeñas y medianas en el mundo de los dos años. Casualmente, también soy el director titular de un banco. Se me ha pagado la foto de los activistas de Copacopla, pero estoy electo hace 6 años en un momento. Como director del banco, hay 16 bancos en Paraguay, estoy en uno de estos bancos y es un banco propiedad de las cooperativas. El único banco en Paraguay, capital nacional, que está privado por propiedades accionistas cooperativas. Como ven, el banco en Paraguay, al lado izquierdo, que está en Chaco, Paraguay, donde tenemos tres departamentos. Los otros están en un régimen orientado. El 3% vive en la zona amarilla, donde vivo yo. El resto vive a la derecha. Entonces, muchas veces nosotros sabemos que a la hora de elecciones nosotros no sumamos, pero gracias a Dios los últimos 8 años en Paraguay ha invertido muchísima plata en nuestra región, en rutas, en infraestructura y en ampliación de la eléctrica. Como ven, es pobre en el barro de Paraguay. Y nosotros estamos en mi casa aproximadamente 800.000 vivos de lluvia en agua por año. Entonces, imagínense un pequeño pueblo donde vivo, aproximadamente 15.000 personas, no tenemos red de agua. Cada casa tiene un techo, les voy a mostrar la foto, con caleta de agua y cada uno que es responsable de guardar y cuidar su agua, es de chico, eso que significa. Cuando nuestros chicos se están limpiando los dientes y corre la camilla, enseguida les observamos, porque entre noviembre y abril y llueve, el resto del tiempo es muy escaso de agua, entonces hay que manejar muy congresivamente el agua. Es un lugar público que vamos a hablar hoy. En Paraguay tenemos aproximadamente 13.000 millones de dólares de deuda externa, y tenemos, estamos endeudados por un paraguayo. Yo leo en Paraguay 1.623 dólares. Yo, como paraguayo, aparte de muchos paraguayos, aparte de mi deuda particular, yo creo que es una deuda relativamente baja, para muchos es mucha plata, pero para la mayoría de Paraguay todavía no es preocupante. Y creo que Paraguay se endeudó en los últimos tiempos, especialmente en la época de la pandemia, se lo trajo un chiste porque se tuvo que reactivar la economía con una infraestructura. Y por eso se aumentó, yo me imagino, cerca de 2.000 millones de dólares, que es mucha plata para mi país. El ingreso de la campaña, hoy por hoy, está cerca de 5.000, 5.000 millones de dólares por la persona, y quiero decir algo, pero quiero decir con toda mi edad, no como yo con orgullo. En nuestra zona, donde vivimos, yo calculo que el ingreso británico estaría tranquilamente 3 veces más alto, como lo está en la nacional. Vemos que últimamente el Paraguay tiene una ventaja positiva porque la balanza comercial está a favor porque tenemos más exportaciones que importaciones. Esa es una ventaja importante que ustedes que saben, el tema tipo de cambio de toda el guaraní, y es muy importante que la tengamos más exportaciones que importaciones. el Chaco Paraguay, el Chaco Paraguay, mi hogar, hay una foto de un gato típico, probablemente en el mes de 1 de marzo, porque hoy se ve así, y es típico pasto de, ¿quién sabe? Gato, gato padre, el típico pasto de mi zona, yo digo que a partir de que se trajo el gato padre, que es un áfrica, o de Argentina, no me aseguró, a partir de ese momento, y creo que hace unos 30, 35 años, ahí despegó la ganadería chacera. Anteriormente estaba muy, muy escaso la ganadería. Quiero decir que el gato padre, fue parte del éxito de la ganadería de Chaco. No solo esto, también. Acá tenemos una foto, donde la gente empieza a, darle alimento a los animales. Como usted ve en la foto, es una foto, de una época como ahora, donde no se ve nada verde, es decir que el éxito va seca. ¿Qué significa eso? Imagínate, la hora de aprovechar al máximo, la época de lluvia, para navegar al animal en un plástico, en un natural, y cosechando, el suelo, el país, lo que sea, para hacer el cenaje, y dando animales, cuando tengan, aproximadamente 5 kilos, para llevar a un frío. También, en nuestra zona, predomina, grandemente la leche, yo suelo decir que la leche, en nuestra zona, es el oro blanco. Mucha gente de mi valle, han crecido, han podido comprar, pequeñas pintas, y también, cantos mayores, con la lechería. La lechería, fue, pujante, y necesario, para llegar al éxito, donde estamos hoy, en Canarias, y en la agricultura. En, cerca de mi casa, hay unos 3 kilómetros, de un frío fríbrico, que es la cooperativa, donde yo estoy asociado, una cooperativa, con aproximadamente, 8000 socios, donde cada socio, tiene un voto, no hay un dueño, administrativo, no todos somos dueños, donde hemos invertido, cerca de 35, 40 millones de dólares. Paco de ese fríbrico, en el abril, del 2018, se quemó, por la mitad, y es una foto reciente, donde se, volvió a colocar, el seguro, de bolsón, y está faltando, como dice, 200 mil animales, da aproximadamente, trabajo a 600, 700 personas. La mayoría, de esa gente, que trabaja ahí, viene del oriental, como yo, yo te comenté, la vez pasada, que la gente oriental, además, hay mucha importancia, hacia echar, nosotros, por el tema del trabajo. Cerca de mi casa, está, el centro comercial, y, es, el que, también, de la leche, de, fábrica de leche, en polvo, y, quiero retencionar, para que la foto anterior, que el frigorífico, que vimos aquí, es el único, que está, funcionando, en el charco central, hay otro frigorífico, a cerca de la succión, pero, en el charco central, es el público, y, el mayor desafío, acá, es agua. Tenemos un alto producto, que viene del río Paraguay, hasta la Palabra, pero, que no está funcionando, porque, tiene que levantar, del río Paraguay, a 200 kilómetros, de agua, y hay una altura, que tiene que bajar, unos 60 metros, y ustedes, que están de gravedad, y les no es fácil, y cuando pone la luz, suele volver, y rompe las cañerías, y bueno, y ahí, eso es un tema, por eso, nosotros, en mi casa, y en todas las casas, y en el comercio, y en las familias, tienen cosechas de agua, una cosecha de agua, como esta, puede ser, que esté sobre, 300 hectáreas, de un, de un alcaldice, hecho, con una, con una máquina, donde, cuando llueve, punta agua, en un cajajón, después, con grandes pulmones, y de ahí, se envía, un tanque australiano, y de ahí, para la fábrica, para su procesamiento, aquí, a mi, a mi, la izquierda, vemos una foto, de la agricultura, que hoy está, en marcha, los primeros, años, de la colonización, que hablo de 95, años atrás, nuestra gente, también, empezaron por algo nuevo, después, se fue, a la, a la, a la baja, porque el algodón, no la aparenta, pues, pues, el algodón, eh, con rendimientos, aproximadamente, 3 mil, a 3 mil 500 kilos, con toques de 5 mil kilopro hectáreas, pero vamos a llamarle, 3 mil kilopro hectáreas, a, aproximadamente, 0.80 dólares, por kilo, así que, en realidad, es el, ingreso, mayor, que se tuvo, los productores, del algodón, si comparamos con maíz, si comparamos con, con cierta zona, o, otra cosa. Después, también, eh, chía, césar, y, aquí, aquí, una, una típica foto, de, de una cosecha de algodón, y, como fueron, ya, como son, tres años, de mucha sequía, eh, otro de estos productores, aprovechaban, la sequía, para cosechar, todo, yo me recuerdo, unos años, que, en esa época, eh, había, semanas, tres, cuatro, simples, semanas, en el día, chavista, imagínese, una época como esa, con chavista, entonces, muy perjudicial, para el producto. Aquí, también, tenemos, en la ciudad, de Nivo, la cooperativa, también, la misma cooperativa, en una fábrica de balanceados, en donde todos los productores, pueden vender su, su sopa, su alimento, su sopa, su maíz, lo que quieran, al precio del mercado, y mucho se, 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 no se saca aquí, porque, eh, para el consumo de los animales, y también para el tema de lechería, y el alimento. Un tema, que, para mí, yo, mi esposa, eh, lo que no vi, lo que no vi, eh, en los campos, y, y, y quiero dejar eso como una tarea, de repente, no, no quiero ofendernos, eh, tampoco quiero ser el gran maestro, quiero, quiero, me siento no olvidar, si puedo dar una superencia, que, los grandes campos que yo vi, hoy, desde Florinda, la Formosa, voy a hablar de eso, porque eso es lo que digo hoy, veo, grandes campos, con, que me falta, hacer, en parcelas, menores. Si tienen campos de 200, 300 hectáreas, háganlo en 50, háganlo en 30, y háganlo como nosotros, o lo que estamos haciendo, por ejemplo, si, si tenés, un campo de mil hectáreas, en Paraguay, tenés que tener una licencia, que tal, donde 25% tenés que, en cualquier campo, reserva, la ventura, más, con aproximadamente, 18, 20% de franjas, de protección de viento, porque tu poterero, no puede tener más, que 100 hectáreas, en una mes, al final, el productor, si compra 100 hectáreas, va a usar 55, imagínense, si tenés un negocio, invertir 100, y solo puedes usar 55, es algo importante, que menciona mí, entonces, el éxito, que nos hicimos ya, en nuestra zona, aparte del lado, para él, fue, colocar, eh, potreos de, de 100, en potreos de 25, de 50, y los animales, hoy, están, todos juntos, aquí en ese potreo, la semana, aquí en el otro potreo, porque, para que el pasto, pueda descansar, entonces, esa es algo muy interesante, segura, muchos ya lo manejan así, pero, si no lo hacen, es una recomendación, que quiero, eh, darles, y de asesorales que hagan, otro punto, es el famoso, la famosa foto, que viene ahí, nosotros, en nuestra, nuestra zona, no creo, que haya estancia, o, estancia, en el sitio cadero, donde no hay, un cajajal de agua, que se venda, o por lluvia, en verano, o por pozo de agua, si hay pozo de agua, potable, esto se viva, como bombas, solar, al tanto, australiano, y ahí, con presión, con batería, de tres, o dos, se lleva, a toda estancia, entonces, por qué eso, primero, para que los animales, no tengan que caminar, porque los animales, en la dama, uno, cuando menos gimnasia hace, mejor, totalmente, contrario, nosotros, lo que son, entonces, se vende kilos, ¿cierto? pero cuando haces esto, vas a ganar kilos, y que se vende frigoríficos, kilos, se vende carne, pero, actualmente, en muchos lugares, no se ve, como se ve hoy, en nuestra zona, se ve, totalmente sin agua, esas son unas, de todas las duras, donde la gente, tiene que, tomar decisiones, antes, es decir, tener que vender, con animales, sin pie, ya había, como he dicho, tiempo, perdón, yo me he terminado, con, y voy a hablar, toda noche, acá tengo, una foto, donde estoy, con mis dos hijos, en un tanque, estrellano, que todavía, no están listos, y, con actores, y con una traída, lo hacemos, y no hacemos, en cualquier lugar, tenemos que, hacer, en un lugar, donde es un bajante, y donde, hay una tierra con lobo, como ya le dije, hace 30 años, 25 años, todo el mundo, bombeaba su agua, con, como decías, con molino, que es un hielo, así temas, en nuestra zona, solamente está, energía solar, o bombo, asimilable, o otra bombo, o, incluso, se le he encontrado, bono fácil, o grifo, así, o si es que hay, y, como yo le encontré, si tenés, de repente, 10 hectáreas, y tenés, 20 potreos, 50, cada potreo, tendría que tener, uno así, un pedreo así, con una olla en el agua, para que los animales, tu lavado, y también, los animales silvestres, puedan tomar agua, total, después, como yo le dije, anteriormente, es una finca, sin agua, de repente, es una finca, donde ustedes van a ver, o una casa, no es mi casa, pero fíjense, cada casa, en nuestra zona, si no hay canaleta, con cañería, abajo, para un, para colocar, en el eno alquil, que como se ve, hacia la izquierda, no va a pasar el agua, porque, simplemente, te vas a quedar sin agua, puedes comprar agua, pero es muy, muy costoso, y no es recortado, pero hay también, obras, hay obras, hay épocas, que pueden encontrar, es una típica, foto de una reunión, de gente, es un aniversario, en este junio, donde, celebramos nuestros, 95 años, en nuestra zona, acá tenemos foto, también, para que ustedes se ve, ya que yo soy paraguayo, yo soy canadiense, en realidad, yo nací en Canadá, mi abuelo, tenía 14 años, cuando piso, el charco paraguayo, pero desde el primer día, hasta hoy, estamos también, con etnias, no sé si, si no hay días, si se dice así, o pueblos originales, por todo el teto, no tenemos otro teto de la tarde, pero vivimos, en una zona, donde hay, multi, multi, cultural, personas, ¿no? en mi casa, por ejemplo, hablamos, el alemán, con dialecto, con los sajón, y hablamos español, y también, guaraní, un poquito, y inglés también, así que, y otra gente, habla del alemán, está empezando, mucha gente, habla portugués, pero, creo, vía el español, nosotros, y no quiero perder nadie, quiero decir libremente, que yo soy, un creyente, yo soy, un creyente, la fe, evangélica, creo que Jesús, es mi salvador, el mayor, por mi pecado, y que, al mar, es mi pecado, muchas gracias, no había esperado esto, con toda mi la, y le digo, la gloria a Dios, yo soy, un simple persona, soy un pecador, y, no soy santo, ni soy perfecto, soy, soy libre, si acepta Jesús, mi corazón, eso es lo que, por mi yo digo eso, es lo que pensamos, no todos, pero la gloria, en nuestra zona, y tengo en mi empresa, un colaborador, que es de Formosa, un señor que trabaja conmigo, hace 17 años, y también, porque es la misma, el técnico, no hablamos de una secta, no hablamos de nada, extraterrestre, sino simplemente lo que digo, muchas gracias, pero, respeto a los que no piensan como yo, le digo así, con toda sinceridad. le prometí, que no voy a hablar toda la noche, porque también quiero dar, una foto también a mis colegas, y también para preguntas, y ahí enseguida, dos fotos, a la izquierda, ven una foto típica, del bajo Chaco paraguayo, y veo que es el mismo, que es el mismo que estamos, que es el mismo que estamos, que es el mismo que estamos, que es el mismo que nos va a hablar, entre Lorena y Nevasa, y el mejor ángulo ahí, una foto más hacia mi zona, porque en realidad, hay tres zonas en el Chaco paraguayo, la zona baja, con la izquierda, donde hay palmares, en su mayoría, y yo muchas veces lo digo, hay miles hectáreas, con pocos animales, yo en el futuro veo al arroz, veo plantación de arroz, ¿por qué? porque cada año, se linda una arroz, pero alguien tiene que hacerlo, y si yo no lo amo, alguien va a hacerlo, yo quiera que sea así, después tenemos, el esposo colorado, el que conoce a Chaco paraguayo, hace las colonias, lo que digo yo, tenemos el pavo borracho, tenemos el pavo borracho, el coronillo, el filancho, el blanco, y San Juan, y bueno, agua típica de la zona, y más hacia arriba, el mejor monte, que sería, con la frontera, con la típica frontera, con Brasil, Argentina, y Bolivia, la mejor tierra, a mi parecer, y si tendremos más tiempo, también, yo les voy a mostrar, exactamente, donde hay agua potable, a profundidad, pero, no vamos a tomar toda la noche, si quiero. Esta foto, es el típico, también de acá, duele mucho, cuando uno toca esto, este para mi, es el árbol, más cotizado, yo trato de cuidarlo al máximo, el famoso Pablo Santos, en Paraguay, si tenés una propiedad, ese tipo de árbol, tenés que guardar, 5% más, en tu propiedad, de un anterior, tenés eso, 5% menos, más cruzado, si no tenés eso, no hay que descontar, más cruzado, no hay que descontar, sin detalle, si no. Hay también, esos víos, son muy importantes, una es esta, y esta, otra otra. Hay otras, yo solo decir, en mi opinión, que la sequía, es más fácil, manejar, que, de repente, una foto, como esta, porque con una sequía vos ya te vas preparando, vos ves que la va a medir pero este te viene de la mañana a la noche, a la noche a la mañana, difícil de manejar esta es una foto típica, este es nuestro coche entre un pueblo y otro pueblo pero me quiero hacer algo acá, vine muy rápido de una ciudad a otra y no tuve la preocupación y ese fue el resultado, pero le digo otra cosa, hoy me voy, esta todo ha saltado y es una foto reciente acá usted va a ver la ruta pavimentada hoy y en Paraguay los últimos años, como ya le dije muchas gracias muchas gracias